... Bueno, esta música tan... ...romántica... ...romántica, tan tranquila... ...o sea, esto es para después de... ...o para un matrimonio maduro... ...pareja madura, ellos eran jóvenes, se separaron, cada uno hizo su vida... ...luego cada uno rompió por su lado e inesperadamente se volvieron a encontrar... ...y entonces ya, sin la fogosidad y los errores de la juventud... ...entonces se empiezan una vida nueva... ...con este adagio... ...con este adagio, albinoni... ...albinoni, así es... ...a ver, vamos a ver, Margarita, albinoni escribió el adagio para estas circunstancias... ...pues sí, yo creo que sí, yo creo que por lo menos sirve claramente para eso... ...sirve para relajarse, sirve para desconectar... ...lenitivo del dolor, como cal... ...exactamente... ...bueno, en realidad estamos hablando de una colección de música clásica nueva... ...porque hemos hecho una especie de test entre los oyentes de radio... ...que son muy amables, la verdad es que sí... ...y bueno, pues nos ayudan y nos dicen la música que más les gusta... ...les gusta la música clásica... ...es muy curioso, es muy curioso porque sale un biotipo... ...que yo creo que coincide mucho con música y letra de amoroso... ...así es, así es, bueno... ...lo que le gustan a los oyentes, el tipo de música que les gusta... ...es, por supuesto, la música española, la zarzuela... ...pasodobles, todo esto... ...la música clásica muchísimo... ...también sale en uno de los primeros lugares... ...la zarzuela, como decía... ...y la música de los años 60 y 70 que también hemos tenido aquí... ...claro, nos gusta lo bueno, natural... ...y como en música clásica, pues además tenemos una colección... ...que es de las mejores que hemos editado... ...porque son todos esos adayos tan conocidos... ...bueno pues ya sabes que son los primeros, los segundos... ...no, terceros movimientos de un concierto, de una sinfonía... ...y que es justo lo que más nos gusta de esa obra, ¿no?... ...hemos seleccionado en seis discos los mejores adayos de la historia... ...lo podemos decir, no hay una colección igual que esta... ...que podemos ahora en la disposición de los oyentes... ...solamente por unos días, porque estamos muy cerquita del Día de la Madre... ...hombre, esto es ideal... ...y cómo se consigue, bueno, pues cómo se consiguen... ...todas las colecciones de Movie Music... ...pues sólo a través del 902, 29, 10, 29... ...ojo, vamos a ver, que es que Pitita... ...después del meneo que le dio a Martínez Almeida... ...ya no escucha, 902, 29, 10, 29... ...o bien en... ...musicadesiempre.com ...es que... ...ahora... ...an以前... ...ahora... ...ahora... ...flerbon... ...ahora... 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Además viene siempre con regalo en la colección de los adayos más la de los tres senores que luego escucharemos un poquito que nos han pedido mucho también. Viene con dos regalos, el reloj de pulsera que es ideal para el día de la madre y nuestro radio transistor que esto ha sido súper verdad. En el baño, claro, claro. Es fundamental. Y que se oye, que es lo importante. Se oye, se tiene en pie y es un transistor de toda la vida. A quien le gusta tener cinco o seis, uno en el baño, sobre todo el del baño sustancial. Porque si vas por ahí migrando con tu transistor, al final se te olvida. Claro. Llega el momento del baño y miras y no está el transistor. Y no está la radio. Te falta algo. Y yo te necesito. Bueno, pues esta radio, este transistor completamente gratis al pedir la colección de los adayos y los tres senores en el 902 29 10 29. Y no está la radio. Son temas realmente maravillosos, que la verdad es que, claro, son seis discos. ¿O salían más de cien, Marga? Más de cien. Más de cien interpretaciones, bueno, pues interpretaciones de además... Pero son piezas absolutamente maravillosas. Son piezas maravillosas. Bueno, tenemos el concierto de Aranjuez, decíamos antes también, que es la obra clásica, la composición española que recauda más derechos de autor porque en el mundo... Más vendida en el mundo. Más vendida en todo el mundo. Y la de versiones que hay de fragmentos del concierto de Aranjuez, que es del maestro Rodrigo, pero hay versiones desde la de Richard Anthony, la de Diango antes de hacerse separatista... Hay muchas versiones del concierto, y en todos los idiomas, ¿eh? En todos los idiomas, bueno, la composición que más recauda en el mundo, pues imaginaros. Aranjuez. 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 ¡Gracias! Bueno, si es que hay cosas, que es que lo que vale vale y lo que no, pues no sea, bueno, o sea, es que no hay una pieza mala, ¿eh? Sí, la verdad que la recomendamos a los oyentes porque son seis discos con los mejores arayos, de verdad, una colección que les va a encantar y luego también, por supuesto, nuestra colección de los tres tenores, que nos lo han pedido muchísimo para completar esta colección y, bueno, y complacer a los amantes de la ópera, que son muchísimos también, esta edición especial remasterizada del concierto de los tres tenores que dieron en Los Ángeles en el... Que está además la película, que está el DVD, que es emocionante porque se ve a Gene Kelly, se ve a Fran Sinatra, levantándose cuando cantan sus canciones. Eso es, eso es. Es un momento extraordinario, cantan el himno norteamericano. Cantan el himno americano, bueno, es una maravilla este tema, por ejemplo. ¡Gracias! 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 Bueno, este chico en vida cantaba muy bien. Muy bien. Muy bien, hay que reconocer que de silueta regular, pero, amigo, qué voz. En vida, sí. Bueno, pero esto se consigue, repito, 902-29-1029 o musicadesiempre.com. Y es ahí, solo ahí, por eso tiene tan buen precio, porque nos ahorramos más de la mitad de los costes, porque esto solo se vende así. No se vende en las tiendas. No se vende en las tiendas, es una edición especial para la radio, que hacemos que, por supuesto, tiene todas las garantías, lo llevamos a casa en uno o dos días nada más. Siempre tiene, bueno, pues regalos que son interesantes, como, por ejemplo, el transistor que se tiene en pie. Exactamente. Y ese reloj muy bonito, que tiene también garantía. Eso sí, tienen que llamar pronto, porque hay nada más que 70 unidades de toda esta pieza, de todas estas piezas que hemos elegido para el Día de la Madre. El teléfono es el 902-29-1029, 902-29-1029, o en musicadesiempre.com. Y ya saben, de regalo, el reloj y la radiotransistor se llaman ahora. ¡Gracias! 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 el auténtico Francinata. Claro, está bueno, recordamos que es un concierto que interpretaban algunas áreas por separado y que después se juntaban para cantar. La verdad que es una maravilla poder ver a estos grandes senores, a Pavarotti. Sí, es probablemente junto con un concierto que hubo en Roma, yo creo que son los dos mejores que hicieron. Exacto. Y además en Estados Unidos les salió. Les salió muy bien porque además coincidió con el Mundial de Fútbol y bueno, pues un concierto extraordinario. Y entonces ya hasta modula, o sea, no solo saca el sol. Y para despedirnos, Marcos. A ver. Y José Carreras también está, eh. Muy bien, muy bien. Algo de Mozart, por ejemplo. Vamos a elegir algo de Mozart porque además de que esta colección, que repito, solo se vende aquí a través del 902, 29, 10, 29, hoy único día, o sea, no es último día, único día para conseguir los adayos y los tres tenores. La colección cuesta, por cierto, 33 euros, más unos pequeños gastos de envío, los seis CDs. Es que son seis, no tres, seis CDs. Y luego por un poquito más se llevan el CD y el DVD de los tres tenores con el regalo de la radio y del reloj. ¿Llamando entonces al? Llamando al 902, 29, 10, 29, o en musicadesiempre.com. Tengo que decir que es un regalo ideal para el Día de la Madre. Y bueno, recordar que la música de Mozart estimula la inteligencia de los niños. Esto es una cosa que siempre se ha dicho. La leche en las vacas y la inteligencia de los niños. Y alegra mucho las vidas. En concreto se habla del efecto Mozart y entonces, bueno, pues que escuchar la música de Mozart favorece la concentración. Así que bueno, si queremos avanzar a las fieras... Decía Luis Cernuda que es la música Mozart. Mozart, sí. José Luis Velasco, que era un gran amigo mío, siempre decía justamente esa frase. ¿Qué es la música Mozart? No hay nada más. Eso sí. Los 100 a adayos. Muchas gracias, Marga. Muchas gracias. Ya saben, 902-2910-29. Muchas gracias. Es la mañana de Federico. Es radio.